¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda José Luis Guerrici y en esta oportunidad vamos a estar hablando de platillos Savian. Vamos a ver cómo responden estos platillos con baquetas, hot rods o broomsticks. Recuerda que en la descripción de este video tendrás los accesos directos para ir mucho más rápido a escuchar cómo suena el platillo con baquetas o con hot rods o con broomsticks. Ponte cómodo y espero que lo disfrutes. Amigos, hoy hablaremos de grandes y feos. Vamos a hablar de este Big Anogly de 22 pulgadas HH King. Este es un ride bastante controlado. No es un tono muy abierto, sino que es un tono bastante oscuro. Con una campana de tamaño normal, todo el plato está martillado a mano y con un acabado dark. Recuerda que con los Big Anogly no hay reglas. Este es un ride, pero de repente para lo que tú estás buscando, te sirve mejor como crash. Puedes tener un crash que en realidad te sirve muy bien como ride también. Así que las maneras de experimentar y conseguir nuevos sonidos con estos platillos es infinita. Hora de probar nuestros platillos con unas baquetas Promark Ribbon 5A Punta de Bellota Signature José Luis Guerrici. Hora de probar nuestros platillos con unas baquetas Promark Ribbon 5A Punta de Bellota Signature José Luis Guerrici. ¡Zan Ese es un combo que nos gusta. Ahora vamos a probar nuestros platillos con unos Hot Rods modelo H que cuenta con 19 varillas pequeñas y esto hace que el platillo tenga menos ataque y menos volumen. Hot Rods Hora de usar los Hot Rods modelo L de Promark que cuenta con 7 varillas un poco más grandes que la del modelo H entonces le va a dar a nuestros platillos más ataque y más volumen. Hot Rods Hot Rods Nuestros platillos con estos Bromsticks de Promark son una herramienta muy interesante ya que son unas baquetas hechas 100% de paja y la verdad que al platillo le da muy poco ataque y muy poco volumen. Hot Rods Amigos espero que les haya gustado esta demostración y estén atentos a todas nuestras redes sociales porque vamos a venir con muchos más videos de platillos Sabian. Mi nombre es José Luis Garrisi y te veo en la próxima. Gracias por mirar 44 Drums donde encuentras a alguno de los mejores instructores de habla hispana. Subimos contenido de redes a diario así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Si quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel visita 44drums.com para que conozcas más acerca de nuestra academia de batería, el contenido y los grandes instructores que tenemos a tu disposición. Te saluda Gus, Happy Drumming!